¿Qué es el Infonavit? ¿Qué es el Infonavit? Eso lo dice el artículo 7 de la ley general del Congreso, lo está violando el presidente, entonces bueno de ahí se agarran los demás para no venir a cumplir y entonces ¿cuál es el papel que debemos nosotros desempeñar? ¿Qué es el papel que debemos nosotros desempeñar? Es el año de ejercicio constitucional y vienen desde luego tres meses y medio de intenso trabajo y posteriormente entraremos en receso y después bueno no asisten la mayoría de diputados porque ya arranca el proceso electoral. Vamos a citar a comparecer al titular de Foviste porque está violando la ley el señor, es un transgresor de la ley. De acuerdo al artículo 97 de la ley federal del trabajo no se puede descontar más del 20% del salario de los trabajadores, él le está descontando hasta el 50% del salario. Casi no les quiere dejar ya nada ni para su manutención, es grave completamente, es violatorio a la ley. Lo otro, nosotros estamos proponiendo que se integre una comisión y le propusimos que se creara la subcomisión, presentar una iniciativa completa para reformar la ley. Lo otro, nosotros estamos pidiendo también que se cumpla con el decreto que se votó en el presupuesto de Egresos de la Federación del presupuesto 2011 en donde cada tres meses tenemos que estar revisando el avance del ejercicio del presupuesto en los subsidios. ¿Y cómo? Porque hicimos nosotros propuestas que no se están cumpliendo, estamos pidiendo nosotros que se firme o que se haga una reforma a la propia ley porque estos organismos de vivienda hacen lo que quieren pero no están cumpliendo con los acuerdos que fueron votados aquí en esta comisión y que nosotros como diputados tenemos una facultad exclusiva de aprobarles el presupuesto. Le hemos aprobado el presupuesto pero ahora lo manejan ellos de manera discrecional como ellos quieren, incluso de manera irregular. O sea, están favoreciendo solamente a sus amigos y no se está cumpliendo con el objeto social de ayudar a quien más lo necesita. Lo otro, yo estuve haciendo el planteamiento también de que necesitamos que nos inviten a todas las reuniones que es convocada la comisión de vivienda. Ahora, solamente va el presidente como si él fuera el único integrante, como si fuera absoluto y le estamos reclamando que él tiene la obligación de hacer la convocatoria para todos los diputados. No es solamente él, no es solamente su fracción parlamentaria de acción nacional, sino somos todos los integrantes. Su voto de él vale lo mismo que cada voto de nosotros como integrantes de esta comisión de vivienda. Y yo presido además la subvención de presupuesto, le estoy exigiendo que convoque a todos los titulares de los organismos de vivienda del país para que platiquemos sobre las reformas que se hicieron a la constitución. Cambia el capítulo de garantías individuales por derechos humanos y hoy es una obligación de acuerdo a la constitución y también de acuerdo con los, sobre todo, convenios que se tienen con organismos internacionales. Entonces, estamos obligados como gobierno a proveer de lo que sea necesario para que se cumpla con los derechos humanos y no se violen. Y un derecho humano es el derecho a la vivienda. También nosotros le estamos planteando que cumpla con sus acuerdos. Yo le pedí que en esta sesión se votara la iniciativa que presenté, que para mí considero que al igual que los mexicanos que están pagando más dinero es doloroso. Por eso, pedimos que se cambiara nuevamente de régimen en veces salarios mínimos al sistema monetario, la deuda de los trabajadores del Infonavit. Porque se vuelven impagables. Les cobran cada vez que sube el salario y también, desde luego, va subiendo la deuda y la amortización de su crédito es mayor. Entonces, lo que pedimos es que regrese a su estado original. Hoy el Infonavit, en muchas de las ocasiones, está siendo más caro que los propios bancos. Hay personas que tienen créditos en donde están pagando hasta el 11.5% de interés en veces salarios mínimos, cuando en un banco anda entre 9 y 10%, pero en pesos. Queda congelada la deuda, ya no crece y no tiene ningún problema. Entonces, nuestro compromiso es trabajar precisamente para quienes nos dieron su confianza. Somos representantes de la nación y nuestra obligación es actuar de manera inmediata. Ellos quieren que se espere uno hasta que se presente una reforma completa a la ley. Yo no estoy de acuerdo. En lo que es urgente es, en este momento, frenar el alto costo financiero que tienen los créditos que ha estado otorgando el Infonavit. El tema de la vivienda desocupada o abandonada en el Infonavit, bueno, ahí es un asunto que es de responsabilidad directa del acreditado. Porque todos los acreditados tienen derecho a un crédito. No es así el caso con Fonapo. No debe ser así el caso del subsidio que da Conavi. Eso es lo que nosotros presentamos como uno de los puntos para que se le diera el subsidio solamente a quien no tenga vivienda. Aquí se están otorgando subsidios a quienes sí tienen y quedan después abandonadas las casas. Entonces, es algo de lo que ha incumplido la Conavi y con la cual estamos inconformes. Y aquí lo que quiero señalar. Presentamos una propuesta que se votó aquí en la comisión para que no se otorgara ningún subsidio a quienes solicitaran una vivienda de Fonapo y también a quienes solicitaran un subsidio de Conavi por lo siguiente. Porque hay cuando menos 9.5 millones de familias que no tienen una vivienda digna. Entonces, no es posible que alguien acapara varias casas y que otros no tengan ni siquiera en dónde poder proteger a la familia. Entonces, un acto de justicia es que se le dé realmente el subsidio a quien lo necesita y no a quien no va a ocupar la vivienda. Tenemos que aprovechar cada segundo de los minutos y cada minuto de las horas para que podamos nosotros cumplir con nuestra responsabilidad y dejar una huella aquí en el Congreso para las familias que esperan mucho de nosotros. Gracias.